Estamos muy contentos, muy satisfechos por los resultados y como bien dijiste vos, el sabor para Juárez y para todos nosotros es que esto se ha gestado, la génesis de Cambiemos ha sido en la ciudad de Marcos Juárez un año antes y la verdad que uno siente satisfacción porque muchas veces lo hablamos que particularmente para el radicalismo de Marcos Juárez la decisión de hacer el acuerdo no fue una decisión fácil, no significó muchos dolores de cabeza porque no todos entendían esta necesidad de hacer un acuerdo y de tener la posibilidad de gobernar la ciudad y que en definitiva iba a ser como la semilla de lo que venía después lo bueno y lo satisfactorio de todo esto es que después a la distancia y uno viendo los resultados se siente muy gratificado porque en definitiva creo que lo más importante es tener el asistimiento de la gente más allá de las cuestiones personales o que cada uno de los dirigentes podamos haber tenido en ese momento así que creo que la satisfacción es doble en ese sentido y también creo que este triunfo contundente de la provincia de Córdoba porque la verdad que es un número que es suficientemente grande nos reconforta y nos da la tranquilidad de haber elegido el camino correcto ahora vamos concretamente a Marco Juárez Javier después del triunfo contundente en la elección de ayer después de escuchar el mensaje y saber cuál es la postura y el posicionamiento de Macri y a la luz de todos estos resultados no es hora de que el radicalismo se autoconvoque en Marco Juárez para tratar de limar esas diferencias y para hacer en definitiva caso a esa unidad que está propiciando Macri a nivel nacional Sí, por supuesto que sí yo creo que eran tiempos que había que dejar que pasaran que pasaran todas las elecciones yo creo que ahora viene un tiempo diferente yo creo que es el momento de sumar esfuerzo y por supuesto que de limar absolutamente cualquier cuestión que pueda haber no tengas duda que ese es el trabajo que hay que ponerse en marcha no solo en vista de una cuestión interna partidaria sino también que creo que tiene que ver con una actitud que está marcando desde el liderazgo que va a generar Mauricio Macri de la necesidad de que todos los argentinos entendamos que todos debemos cumplir un rol y que me parece que es hora que en la Argentina nos pongamos a trabajar por el bien común de todos así que creo que es el trabajo que viene ahora no tengas dudas, Ricardo que hay que trabajar mucho en ese sentido y bueno, en ese camino nos va a encontrar a todos tratando de sumar esfuerzo porque la Argentina no la va a sacar Mauricio solo creo que el esfuerzo lo tenemos que hacer entre todos creo que viene una época no fácil para la Argentina y para eso vamos a necesitar de todo Bueno, pero además creo que en los votos de ayer el triunfo electoral tan contundente en los números de Macri se debe a votos de la gente de Cambiemos que entre el PRO que estaba convencida de Mauricio, el aporte importantísimo del radicalismo el aporte de gente independiente pero también entiendo que está el aporte de muchos peronistas que querían el cambio que querían una manera distinta de gobernar una manera de relacionarnos a los argentinos de terminar con ese antagonismo ya de un River Boca pero de verlo no en términos de rivalidad sino en términos de enemistad como si fuese un país fracturado donde vos pensás como yo y sos argentino y pensás distinto a mí sos antipatria Así es por eso creo que Ricardo que la etapa esta que viene es una etapa diferente en la que por supuesto para todo el espectro de Cambiemos es quienes deberemos deberemos dar ese mensaje y ser los que con el ejemplo demostremos que tiene que haber una manera distinta de comunicarnos y de hacer las cosas en la Argentina el desafío es sumamente grande y yo también creo que es la gran oportunidad de la democracia que nos vuelve a dar a este sector político y particularmente para el radicalismo la nueva oportunidad de demostrar de que de que de que podemos hacer cosas de que podemos gobernar de que podemos todas estas cosas que estuvimos diciendo en la campaña poder cristalizarla así que es un gran desafío yo creo que más allá de la alegría que podamos tener hoy el día posterior a las elecciones creo que ahora viene la etapa más importante que es de consolidar no solo el espacio político sino de consolidar todas estas cosas que le hemos estado proponiendo a la comunidad y sabiendo de la diversidad de los votos que ha habido en este triunfo ¿no? de saber que hubo muchos peronistas que nos acompañaron que hubo muchos radicales muchos independientes y mucha gente del PRO que sumados nos están dando esta oportunidad de gobernar la Argentina no, no, y además para el radicalismo en particular es tratar de decirle a la sociedad de que se aprendió la lección de lo que fue la experiencia de la alianza con De la Rúa y de que esos errores que se cometieron tal vez no se lo van a cometer no, por supuesto no tengas duda que debemos ser sumamente celosos de esa de esa historia que nos tiene que haber enseñado a que las cosas tendríamos que hacer distinto así que bueno comienza un camino nuevo Ricardo y hay que trabajar mucho vamos a tener que trabajar mucho bueno, muy bien te dejo un abrazo gracias por el tiempo no, gracias a vos Ricardo y si me permitís un ratito más yo quiero agradecer a todas las personas que nos acompañaron ayer en el comicio en la ciudad de Marcos Juárez fiscalizando las mesas realmente fue una jornada cívica muy linda en la ciudad y agradecerle porque gracias al esfuerzo militante de toda la gente que participamos de Cambiemos un montón de gente que se lo fue sumando vía las redes sociales para trabajar en el comicio es un trabajo muy 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 importante y destacarlo porque si no fuera por ese trabajo ayer no hubiésemos llegado tan rápido con los resultados así que quiero quiero agradecerle a toda esa gente que silenciosamente han hecho su aporte